Nosotros, como delegados de la empresa, lo único que pedimos es que las unidades estén como corresponde, digamos. Que los trabajadores salgan a trabajar en perfectas condiciones para asegurarle la seguridad de ellos, ¿no es cierto? Y bueno, los camiones que no estén en condiciones no están saliendo a la obra. Pero no es por una medida gremial, sino es una medida que los trabajadores, por seguridad de los trabajadores, nada más que no salgan a trabajar en las condiciones que están las unidades. Hay unidades que tienen problemas con los trenes delanteros, es un peligro en la ruta. Hay unidades que tienen problemas con el embrague, con las cajas de cambio. Hay muchas. El rodado no está en condiciones. Pero es una seguridad que los mismos choferes la están planteando por seguridad de ellos, nada más. Y hay un promedio de cuatro camiones, cinco, se arreglan, se vuelven a romper, se vuelven a reparar. Digamos, hay una deficiencia bastante importante con las unidades. Yo lo único que pido para mis compañeros es la seguridad. El tema de las unidades la tendría que arreglar la empresa. Digamos, no sé si tendrán la respuesta o cómo será el tema, pero ellos son los responsables de que las unidades estén en condiciones, nada más. Nosotros pedimos por la seguridad de nuestros compañeros. Los choferes no están de acuerdo en las unidades, como están las unidades, entonces no salen en esas unidades. Ayer, digamos, hubo compañeros que salieron a trabajar, estuvieron en el turno a las seis de la mañana y salieron a trabajar a las nueve, a las diez de la mañana. Y bueno, el horario de ellos es hasta las dos de la tarde. Pero ¿qué pasa? Se extiende hasta las seis, siete de la tarde y los muchachos están de las seis de la mañana. Hasta las siete de la tarde son doce horas. Te podés imaginar que la trayectoria hay que levantarte otra vez a las cuatro de la mañana para empezar el otro turno. Y no dan, colaboran con cuatro horas extras, más de eso no pueden colaborar. El turno de la mañana ayer quedaron recorridos, el de la noche se terminó toda la parte céntrica. Y tengo entendido que hubo lugares como Villa Rosa, como Loma Paraguaya, como Villa Delfina, que hubo, sí, que no terminaba el recorrido. No terminaba el recorrido porque el horario, digamos, de las seis de la mañana hasta las siete de la tarde, estaba hablando que tenés trece horas. Es mucho. Pero estos camiones tienen computadoras, las cuales hay que insertarle una computadora a los camiones para averiguar cuáles son los errores y a su vez sacarle los errores a la computadora. Si no, los camiones siguen fallando.